Aunque su imagen suele asociarse a la rebeldía y a la irreverencia de la juventud, la cantante Mile Kyrus vive estas últimas semanas sumida en un intenso duelo tras el fallecimiento de su perro Floyd, una pérdida para la que ha intentado buscar consuelo contratando los servicios de una medium con el objetivo de ponerse en contacto con su querida mascota. Según parece, la polémica cantante se encontraba de gira cuando su mascota falleció y no pudo despedirse de él. Tras la muerte de Floyd el pasado mes de abril, Mile Kyrus adquirió otra mascota, pero en animalito no ha conseguido ocupar el lugar de su querido amigo. Para ella, era más que un animal de compañía, ya que aseguraba que la entendía mejor que muchas personas. Por eso, la cantante norteamericana Mile Kyrus ha decidido ponerse en contacto con una medium para poder contactar con él. Para Mile Kyrus fue especialmente traumático no estar al lado de Floyd cuando murió y eso le provoque una gran culpabilidad. Mi manera de ayudar en estas situaciones consiste en intentar conectar por telepatía con el perro. Algunas veces recibo palabras inteligibles, pero la mayoría de las veces son imágenes y sentimientos que transmito a los dueños de la mascota, ha declarado la medium Melissa Bacelar.